Esta comunidad está en busca de recursos para poder concretar sus proyectos, tanto viales como de infraestructura de obras comunales, por lo que ya se está gestionando la unión de los comités del lugar. Sin embargo, la comunidad no cuenta con los recursos, por lo que no descartan la posibilidad de realizar ferias para recaudar el dinero. De acuerdo con el presidente de la Asociación de Desarrollo, José Rojas, pretende la creación de alcantarillado y el asfaltado, por lo que ya hablaron con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Tenemos el arreglo de este camino alcantarillado y sobre todo planteamos el arreglo del camino que va de las lagunas hacia la Reforma o a Cañaveral, donde encontramos una cuesta bastante complicada. Presentamos un proyecto ante el MOP, ya estamos esperando que nos vengan a hacer los estudios para hacer el cementado de una cuesta que son aproximadamente 100.